Y funcionarios del equipo económico del gobierno que defienden a capa y espada la concreción de una reforma fiscal fueron los primeros en oponerse a la impulsada en la gestión que encabezó el expresidente de la República, Danilo Medina, a finales del año 2012. Camila Pérez trabajó este tema, nos presenta los detalles. Entre los actuales funcionarios que objetaron la propuesta del gobierno de Medina, se cuenta el hoy ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton. En mayo de ese año, en su rol de opositor, el economista expresó su rechazo a nuevos gravámenes. Yo como ciudadano no estoy dispuesto a pagar por el uso y abuso de los recursos del Estado, declaró Seara Hatton. En sus recurridas declaraciones a los medios de comunicación, el miembro del PRM atribuyó el déficit fiscal, estimado en un 8% del PIB, a los gastos de campaña en los que incurrió el PLD. Otro funcionario con similar posición es el director de presupuesto, José Rijo Presbot. El economista y consultor fue uno de los principales críticos de la política económica de la anterior gestión PLDista. Sin embargo, contrario a esos años, el funcionario defiende a capa y espada la reforma fiscal planteada por el gobierno. Eso va a sí o sí. Ahora, siete años, ya el próximo día se ha anunciado la propuesta que se socializará, que se comenzará a discutir. No lo que salió, ¿no? Porque lo que salió fue un borrador inicial con todas las posibilidades, como decía aquel anuncio, ¿verdad? Con todas las posibilidades para que los diferentes intereses y de pensamiento, porque aquí hay mucho pensamiento económico, ¿no? Se comenzara a ver qué era lo posible. Por más de una década, los gobiernos han postergado la discusión y firma del pacto fiscal planteado en la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Tocará al presidente Abinader asumir el desafío político, económico y social que le representará a su gobierno el abordaje de una reforma fiscal en el actual contexto. Camila Pérez, CDN.